Bienvenidos, andaluces, al paraíso, al paraíso fiscal, supongo. ¿Por qué llamarlo? No hay pediatras en este centro, si ustedes lo pueden llamar paraíso fiscal. ¿Por qué llamarlo? La próxima cita disponible es en enero del 2023, si lo pueden llamar paraíso fiscal. ¿Por qué llamarlo próximo tren en 11 minutos, si lo pueden llamar paraíso fiscal? ¿Por qué llamarlo 900 euros de alquiler por 45 metros cuadrados, si lo pueden llamar paraíso fiscal? Miren, ustedes no fomentan los paraísos fiscales, ustedes fomentan a los parásitos fiscales, que son aquellos ricos que dejan de contribuir por la gorra a costa de degradar nuestros servicios públicos. Y mientras rinden plentesía y se ponen de rodillas frente a los poderes económicos y frente a los grandes millonarios, ustedes vuelven a abandonar a nuestros mayores, a los que, por cierto, ya abandonaron con siente mil fallecidos en las residencias de mayores. Gente de 80 y 90 años que, por cierto, se ha dejado la piel para que tengamos unos buenos servicios públicos y que ahora tienen que comer comida deleznable. Y dirán, oh, qué mala suerte, ¿no? Claro, y es que esto no va de buena suerte o mala suerte. Porque, mira, usted tiene la buena suerte de no tener que comer bazofia, ni de tener una casa demolida como las familias de la línea 7B del metro. Usted tiene la suerte de no ser una de las 800.000 personas que está esperando en una lista de espera. Y, sin embargo, la mala suerte de todos ellos es que usted siga siendo presidente. Pero no se preocupe, porque, afortunadamente, esa mala suerte terminará el 28 de mayo. Muchas gracias. Y luego no comprando el mensaje que hace usted de siempre, que es, al final, una actitud que lo único que hace es espantar al turismo, a los emprendedores, a los jóvenes, y vender a Madrid casi como un parásito, cuando es todo lo contrario. Es un paraíso de libertad y apertura. Señora Ayuso, ya que usted insiste nuevamente en venir aquí a esta Cámara a ejercer de presidenta de Tabarnia, pues nada, no se preocupe que ya vengo yo por responsabilidad con los madrileños a ejercer de presidenta de la Comunidad de Madrid. Mire, la Comunidad de Madrid tiene las condiciones perfectas para afrontar esta crisis energética. Tenemos recursos, tenemos infraestructuras, tenemos ayudas del Gobierno central, tenemos ayudas de Europa, tenemos una sociedad civil que es innovadora y que es solidaria. Y, sobre todo, somos la capital europea que tiene más horas de sol. Lo único que le falta a Madrid es un Gobierno que no boicotee su futuro. Por eso, quiero ser referente en consumo de renovables, no de ansiolíticos. Quiero reducir la factura de la luz, no los impuestos a los ricos. Y quiero aumentar la cuenta corriente de los y las madrileñas, no los beneficios obscenos de las eléctricas. Y usted, mientras tanto, señora Ayuso, ¿qué es lo que ha hecho? Se lo digo muy claramente. Se ha opuesto a la excepción ibérica, se ha opuesto al tope de gas, se ha opuesto a las ayudas al pequeño comercio, se ha opuesto al ahorro energético. Oponerse, oponerse, oponerse. De oponerse sabemos que usted sabe, pero la de trabajar se la sabe. Pero pronto ha puesto un recurso al Constitucional. Y, mire, su recurso al Constitucional es como su Gobierno. Solo sirve para pedir casito. Mire, le voy a contar un secreto. Usted va con un recurso al Constitucional a la caja del supermercado y no se lo canjean por la cesta de la compra, ni tampoco le cubren la factura de la luz ni el precio del alcalier de su local. Mire, su recurso de inconstitucionalidad ni ahorra energía ni ahorra dinero. ¿Sabe lo que le ahorra? Hacer su trabajo, que parece ser que solamente es poner tuits.